...se contacto a través de las redes de ustedes, ¿verdad? Redes sociales, estamos en Instagram como Complejo Deportivo Mauro Libri o Tercer Tiempo Buffet porque son, bueno, el Buffet por un lado y las canchitas por otro Bueno, números de teléfono que después por ahí lo podemos dejar de contacto Muy bien Y ahora el 10 de diciembre los chicos vuelven a hacer otra Feria de Emprendedores, la tercera edición con una movida un poco más navideña y fiesta de fin de año, así que bueno Se viene el tiempo lindo y hay que festejar Aquí en el Complejo Mauro Libri se van a realizar cosas muy lindas, ya estuvimos hablando con Ale Sevil, me parecen la peña del verano en el Complejo Mauro Libri Exactamente Así que bueno, en Instagram me dijiste Complejo Deportivo Mauro Libri Perfecto, bueno, seguimos así disfrutando de la Pampa Emprende aquí en el Complejo Mauro Libri, Avenida Perona de 4007 Avenida Perona de 4007 Muy bien, seguimos así Gracias por ver el video Gracias por ver el video